El primer caso se registró en la mañana de este martes, cuando la recepcionista telefónica del Colegio Bautista de Villamorra recibió una llamada de alerta, donde exigía se evacuar a la institución educativa, ya que supuestamente se había instalado un artefacto explosivo. Las autoridades educativas, de manera a cumplir con el protocolo, decidieron desalojar las instalaciones, ya que en el sitio estaban cerca de 800 alumnos. Otro caso se registró cerca de las 14.45 horas, ya que una voz masculina vía telefónica advirtió a la secretaria de la central de llamadas que se había instalado una bomba en el estacionamiento del subsuelo del shopping multiplaza. Inmediatamente, especialistas del grupo antibombas de la FOPE intervinieron en el caso. Es parte de una persona de voz masculina, manifestando que había en el subsuelo del shopping bombas, que estallaría en cualquier momento. Entonces, inmediatamente avisaron a la policía y acudimos y evacuamos, tomando todas las medidas preventivas. También en el sur del país, específicamente en Encarnación, se registró una amenaza de supuesta colocación de explosivos en una entidad bancaria. En todos los casos, tras la intervención policial, se pudo comprobar que se trataron de casos de bromas de mal gusto. Gracias por ver el video.